Muy buenas, fanáticos del wrestling. El camino a Revolution cada vez está más cerca y las cosas se ponen bastante interesantes. Vamos a analizar el Dynamite Anoche del 23 de febrero de 2022. El show comenzó con una batalla real en equipos. Competían 10 tag team. FTR, los Young Bucks, Santana y Ortiz, Pre-A-Party, Best Friends, The Gun Club, The Dark Order, 2.0, The Butcher and The Blade y Redragon. Normalmente las batallas reales en AW suelen ser bastante olvidables, pero el de anoche me pareció bastante entretenida. El público estuvo metidísimo y el combate contó con momentos muy cool. Fue dinámico y movido de inicio a fin y a pesar de que durase casi 20 minutos se me hizo bastante digerible. Por los momentos finales un miembro del equipo quedó representando a su tag team y al final Kylo Reilly engañó a Matt Jackson, ya que incitó a este último para que eliminase a John Silver y así aprovechó para ganar el combate y convertirse con su compa Bo y Fizz en los retadores por los campeonatos en pareja de AW de cara a Revolution. Así es como Redragon se convierte en aspirantes. A mí personalmente me encantaría verlos como campeones en pareja y ya de paso a Downcold Baby como campeón mundial. Así para ver de nuevo a Landispeed de Tera con todo el oro, pero esta vez en AW, aunque sinceramente lo veo un poco difícil. Pero bueno, victoria merecida para Redragon. Me alegro de que luchen por los campeonatos en pareja en el próximo Pay Per View. Y bueno, después del combate ahí apareció el vaquero borracho Hamman Page, por ahí apareció también Adam Cole. Ambos intercambiaron golpes hasta que al final el Cowboy sí le aplicó su Buxo Lariat a Kyle O'Reilly. Eso sí, aquí no terminó el segmento ya que Hamman tomó el micrófono y se burló de Adam Cole. Este lo llamó arrastrado y afirmó que su cuerpo hará boom y que explotará en Revolution. Así que bueno, un buen inicio de programa con esa batalla real, con esa gran victoria de Redragon y posteriormente con ese pequeño segmento entre Hamman Page y Adam Cole. Bien, tras ello llegó la hora de lo que fue para mí lo mejor de toda la noche, que por supuesto contó con el mejor villano de todo All Elite Wrestling, que por supuesto es Maxwell Jacob Freeman. La promo que dio fue magistral, señores. Creo que es la primera vez en AW que siento empatía hacia este luchador. Este arrancó la promo hablando acerca de la foto que mostró CM Punk la semana pasada. Ya sabéis, la foto de MJF como buen fanático de pequeño con CM Punk cuando estaba en la WWE. Este dijo que aquel día que conoció a CM Punk él tenía 11 años y que en aquella época tenía problemas de atención y que la escuela era un infierno para él ya que le hacían mucho bullying, pero que nada le importó aquella noche porque conoció a su héroe CM Punk. Y te fijabas como el público poco a poco iba cambiando de abucheos a medio ovaciones. No se iba a una ovación universal, pero sí que el público empezaba a empatizar con MJF. Este comentó que aquel día se puso una meta, el de ser un luchador profesional como su héroe CM Punk, pero que aquel héroe lo abandonó en enero del año 2014, haciendo referencia a su salida de la WWE en aquella fecha. Al final concluyó diciendo que en Revolution él no se rendirá, que da igual si CM Punk la horca, ya que él es Maxwell Jacob Freeman y que es mejor que tú y que por supuesto lo sabes. Una tremenda promo y después de ello CM Punk ingresó al cuadrilátero y le preguntó a MJF a ver si lo que dijo era real o no. A lo que MJF le dice que sí y así es como termina este segmento. Para mí fue lo mejor de la noche, MJF tiene una habilidad innata en el micrófono. Él mismo lo dijo en la promo, que él durante años ha practicado este tipo de promos mirándose al espejo. La rivalidad cada vez se vuelve más personal y esa dog collar match en Revolution tiene muy buena pinta. Luego por ahí vemos a Andrade con su tremendo inglés negociando con Matt Hardy y parece que harán equipo en Revolution. Bien, a continuación se dio una lucha en parejas. Pac y Pentagon Jr., este último saliendo con su alter ego como Penta Oscuro, se enfrentaron a Malakai Black y a Brody King. Tengo que decir que las entradas de ambos equipos fueron tremendas, se sintieron muy especiales. El combate fue cumplidor, ambos equipos se entendieron muy bien. House of Black se destacaba gracias a su fuerza, mientras que Pac y Penta Oscuro con su alto vuelo. El enfrentamiento estuvo muy parejo, cualquier equipo podía ganar y bueno, justo al final Malakai Black fue lanzarle su líquido oscuro a Penta, pero este lo evitó tapándole la boca y así le hizo el todopoderoso paquetito y dio la victoria a su equipo. Lo mejor vino después del combate. House of Black empezaron a atacar a sus rivales hasta que las luces apagaron y señores, Budi Murphy, o ahora llamado Budi Matthews, es AEW, hizo su debut en esta compañía y joder, este hombre está más mamado que antes. Está gigante el cabronazo, tiene músculo en los músculos, se ha puesto como un maldito animal. Lo que sí me sorprendió es que Budi atacó a Pac en vez de a Alistair Black y bien sabemos el historial entre estos dos, ya que se han enfrentado tanto en la AEW como también en las independientes tras su despido de la compañía McMahon. Parece que Budi se unirá al stable de Malakai Black y espero que le vaya bien en AEW, aunque cada vez el roster está más saturado en esta compañía, cada vez los luchadores tienen menos tiempo en televisión y las oportunidades se ven reducidas al tener un roster tan grande, ya que Tony Khan no para de fichar y ficha superestrellas. Pero bueno, me alegro de ver de vuelta a Budi Murphy en una empresa grande de lucha libre, ya que tras su despido de la AEW había estado en las empresas independientes y pienso que es un luchador con la categoría, con el calibre de estar en una empresa grande. Si te está gustando el vídeo te invito a dejar un buen like, una manita arriba y si te gusta el Mundial de la Lucha Libre suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas noticias. Bien, luego llegó la hora del cruce de palabras entre Eddie Kingston y Chris Jericho. Este último entró con su temazo de Judas y por supuesto toda la fanaticada cantando el tema. Me dio gracia como Jericho se refirió a Kingston como un matón callejero, tiene toda la razón porque tú ves un programa de lucha libre, ves a Eddie Kingston y dices joder, este vato por cómo habla y por cómo aparenta es que parece un matón. Bueno, Jericho lo trató como desconocido, lo llamó fracasado, le dijo que le tenía envidia porque nunca ha llegado a su nivel, se metió con su familia, con su tío y con su padre llamándolos fracasados. Básicamente lo humilló, sí, lo humilló verbalmente. Y Eddie Kingston lo retó a un combate en Revolución, pero que quería ver al buen Chris Jericho, al hombre que fue el primer campeón mundial en AW, porque si no, asegura que le reventará la cara. Así que bueno, se confirma que habrá una lucha entre estos dos en Revolución. Buen cruce de palabras entre Jericho y Kingston. Eddie me parece unos mejores en el micrófono en AW. En el ring es muy pasable, pero cuando toma el micrófono es espectáculo asegurado. Así que bueno, la cartelera de Revolución cada vez está teniendo mejor forma. Posteriormente, Ricky Starks se enfrentó a Ten en una lucha clasificatoria para el combate de escaleras de Revolución. Un combate que tranquilamente os lo podéis saltar, no hay mucho que destacar. Fue muy básico, Ricky Starks durante el combate trató de quitarle la máscara a Ten y al final le conectó una spear y se llevó la victoria. En backstage, Adam Cole junto a Red Dragon discute con los Jumbags por lo ocurrido en la batalla real y siguen tiseando y construyendo esa lucha entre The Elite y Land of Speed etera que seguramente se dé cuando Kenny Omega regresa a la acción. Bien, posteriormente Jade Cargill puso en juego el campeonato TBS ante Deep Bunny. Pasan y pasan los meses y yo siento que Jade Cargill sigue sin mejorar. Justo hace nada acabo de leer un tuit de que Tony Khan mandó a Brian Donaldson a entrenar a Jade Cargill, pero es que la verdad que no se nota porque la tipa sigue sin mejorar, le cuesta mucho luchar, no se coordina bien y el combate contó con varios errores, el más notable cuando Jade no se salió de la cuenta cuando debía salir. Por supuesto, Jade se dio la victoria tras conectar su finisher a su rival y retuvo exitosamente el campeonato TBS. Sigue con su racha invicta, lleva 20 y pico victorias. Yo creo que lo mejor ahora mismo para ella sería ponerla en combates de 2-3 minutos, no más y ya está, lo que hacían con Goldberg en la WCW. Es decir, esconder sus limitaciones en el cuadrilátero con combates muy pero que muy cortos. Y bueno, tras el combate, Ty Conti retó a la campeona y se hace oficial la lucha entre estas dos en Revolution. En backstage, Big Smoke sería entrevistado. Digo, Keith Lee, esta hablaría acerca del combate de escaleras en Revolution hasta que Ricky Starks lo interrumpe y le dice que no se meta en sus asuntos. Y bien, vamos ahora sí a la lucha estelar. Brian Danelson se enfrentaba a Daniel García. Un sólido main event, muy técnico, un combate muy a ras de lona que contó con mucho llaveo contra llaveo. Ya sabéis, están en el patio de Brian Danelson. Luego contó con un poco de Strong Style ya que se pegaron duro. Y Daniel estuvo a la altura de una lucha estelar ante uno de los mejores en el mundo como lo es Brian Danelson. Al final, Brian puso en el triángulo a su rival y presumiendo de sus bíceps, se llevó la victoria vía su misión. Así que bueno, Brian sigue imparable en AW, cosechando victorias, apalizando y derrotando a diferentes superesteras. Normalmente a luchadores de media o baja categoría como lo es Daniel García o la semana pasada Lee Moriarty. Lo bueno vino después del combate cuando 2.0 atacó a Brian Danelson y John Moxley llegó al rescate. Ambos tuvieron un careo como la semana pasada y Brian Danelson le dijo que se enfrentarán en Revolution y que no se sorprenda si es el único que termina sangrando. Ya es oficial la lucha entre Brian Danelson y John Moxley en Revolution. Pinta muy bien ese combate y aún no ha confirmado la estipulación aunque después de lo que dijo Brian esto de que John Moxley será el único en sangrar en ese combate seguramente sea una First Blood Match. Un combate en donde el primero en sangrar pierde la lucha. Así que bueno, así es como concluye este programa de Dynamite. Mi nota para el Dynamite de anoche es un 7,5. En líneas generales un buen programa en donde van avanzando bien con las historias y la verdad que la cartelera de Revolution es muy prometedora. Así que bueno gente, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo y como siempre no olvidéis comentar vuestra opinión en la caja de comentarios. No olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter, Twitch, Instagram y Facebook lo tienes en la descripción y unirte al canal Perro para apoyar mi trabajo. Eso a mí me ayuda muchísimo. Poco más panas. Un abrazo a todos, ser felices, ver mucho wrestling y ya nos veremos en el próximo vídeo.